¡Cuántos mangos! ¡Qué rico! ¡No me los voy a poder terminar! ¿Y quién te dijo que te los puedes comer? Solo piensas en comida. Ya niños, mejor aprecien el lugar. Está bien, pero ¿en dónde estamos? No sabes, tú la que todo se lo sabe. Déjame en paz. Como saben, Veracruz es el mejor estado de la república para la práctica del descenso de río o rafting, existiendo muchos lugares para su práctica. Ya lo sabía, este lugar no podía ser jarcomulco. Sí, tú todo lo sabes. Quizás sea el río Actopan el más bello para hacer un viaje en balsa. Sí, ya lo veo. Este nacimiento tan maravilloso, ¿cómo se llama? Descabezadero, y su agua es de un azul cristalino. La verdad sí está muy bonito, pero ¿cómo llegamos aquí? Este lugar está localizado a una hora 15 minutos de la ciudad de Veracruz y a 40 minutos de la ciudad de Jalapa, en el municipio de Actopan. ¿Y qué tan largo es el recorrido del río? El descenso comienza, como ya saben, en el descabezadero, y continúa por lugares muy bellos hasta llegar al pueblo de Actopan. ¿Y eso es muy lejos? El recorrido tiene una distanza de 10 kilómetros. En balsa dura un tiempo aproximado de 3 horas. Muy bien, nosotros jamás lo podremos hacer. Sí pueden. Y como Caracol, siempre nos estás diciendo, ya vámonos, ya vámonos. Vera, ahora sí me sorprendes. Bueno, ahora que lo conocen, pueden venir con sus padres. Muy cierto, Caracol. Discúlpame, pero la verdad, hemos conocido lugares tan hermosos como este, y nunca los podemos apreciar completamente. Pero hay que convencer a nuestros padres de venir un fin de semana. Pues yo muy fácil, con mis buenas calificaciones, el próximo fin de semana me traen el premio, me lo merezco. ¡Ah! Estudias por los premios, no por ser más inteligente. Inteligente ya soy, pero un premio no me molesta. Interesada. Niños, mejor disfruten el lugar y dejen de pelear. Pero Caracol, los niños no debemos estudiar esperando algún premio, sino por saber. Muy cierto. Ahora resulta que eres muy recto. Tú con premio o sin premio no estudias de todas maneras. Mejor ya vámonos. ¿Ya ves lo que provocas? Yo no tengo la culpa, fuiste tú. Platican en su casa, adiós.